Máximo, la primera carne en los diferentes lugares debe ser distribuida a 22 bolivianos, sucesivamente 20, 19 lo que viene, e instruir a todos los mercados, puestos de ventas en los diferentes lugares de la ciudad del Alto, el precio de la carne que está establecido, no podemos subir en estos momentos difíciles que está pasando en nuestro país. Esta notificación se va a entregar a todos los viales de distribución, tanto de pollo, pescado, carne, bovino, porcino, para que ellos puedan dar también cumplimiento, porque esta notificación ya es sancionatoria, debido a que estos días también se ha hecho la evaluación, donde hemos visto lamentablemente muchas tiendas que han estado abriendo hasta la 1 o 2 de la tarde, cuando creo que el decreto es muy claro, debemos tener el horario y mantener el horario de 7 a 12 de la mañana. Gracias.